bien amigos televidentes y continuando con esta información y este recorrido que hacemos ahora todas las noches también queremos dar información acerca de lo que sucede acá en el parque de los pinos donde vemos que este parque pues está muy bien presentable está en buenas condiciones los niños vienen a jugar con total seguridad y esto permite pues que obviamente los padres familias estén tranquilos inclusive aquí vemos el césped que aunque es natural parece que fue un césped artificial pero es 100% natural pero la gente cuida trata de que no se dañe 7 se vaya deteriorando poco a poco el parque sino pues que lo tratan de cuidar y de esta manera que este sector siga siendo un sitio muy bonito acá en el sector de la ciudad de los pinos aquí en el cantón milagro vamos a tratar de conversar con algún joven de los que vienen en las noches a rezar sus actividades deportivas para que nos cuenten cómo están ellos en relación a la seguridad cómo están ellos en cuestión a la presencia policial si es que vienen o no vienen acá hasta este sector la policía a darles custodia como ellos ameritan tenerla siempre vamos aquí a conversar con este caballero muy buenas noches joven buenas noches a ver si nos puede ayudar usted con alguna información caballero buenas noches si viene la policía a darles ronda aquí en el parque si a veces si viene solamente así es planeamiento o seguidos hay rotativo nomás de ahí sí pero si pasan bien ustedes quieran hacer deporte acá todo el día a veces vienen los chiquitos de mañana hacen bailo terapia y está muy presentable si le permite gozar de un sitio tranquilo saludable martín gracias martín listo ahí estamos de martín por acá vamos a ver si podemos conversar con la dama que se encuentra ahí sentadita en la puerta de su casa buenas noches vamos a tratar de conversar también con esta mamita que se encuentra acá pues para que nos cuente ya cómo es ahora el sector si se ha vuelto peligroso si sigue la policía llegando acá buenas noches muy buenas noches con quien tengo el gusto de conversar con cecilia doña cecilia cuéntenos ahora que ustedes tienen este parque iluminado la policía si bien a darles vueltas si bien ustedes ahora viven en una forma diferente no claro la actual administración sigue dándole el mantenimiento parece no sé en todo caso qué es lo que más le haría falta acá el cerramiento usted pide el cerramiento del parque se porque si se lo ve bonito así en la mayoría de aquí piden el cerramiento tal vez para cuidar un poquito más las cositas más de repente viene gente de otro lado a querer dañar claro han dañado el columpia entonces la gente pide el cerramiento el cerramiento los que están solicitando bueno espero entonces que este llamado que usted hace pues a la autoridad principal como el economista robles pues se ha considerado y en cualquier momento el comité puede acá se acerque y converse no sé muchas gracias por su ayuda son las impresiones que nos dan los compañeros acá del sector de los pinos que piden por el cerramiento el perimetral de toda el área del parque de aquí que ellos tienen aunque se ve muy bonito así da al descubierto pero dicen ellos que por seguridad más que todo para que eviten de repente hallar la pileta los juegos recreativos están los niños bueno en fin el parque no solamente lo utilizan para jugar pelota como ya nos ha dicho un joven sino para inclusive hacer bailoterapia los chiles más chiquitines vienen a disfrutar del área recreativa ustedes ven muy bien que las palmeras la iluminación todo está perfecto eso quiere decir pues que la actual administración municipal que la preside la economista de disroble está trabajando también en esta área en seguirla manteniendo y es responsabilidad también de la comunidad seguir cuidando lo que se les está dando ya que como el pago de sus impuestos las obras se siguen realizando este es el informe que vamos para todos ustedes vamos estudio compañeros